...su proyecto en común, lo hacen con mucha ilusión y confianza en que les irá bien. Pero desgraciadamente muchos ignoran que en su camino aparecerán dificultades y crisis para las que realmente están poco preparados. Acompañar a estas personas en esas situaciones ha sido un énfasis importante del Santo Padre, la Doña Leticia. Para acercarnos a esta realidad, contamos hoy con la presencia de Antonio Merián. Él ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a familias en estas situaciones críticas. ¿Acomódate? Gracias. Te agradezco que hayas venido a estar con nosotros, Antonio. En primer lugar quería preguntarte si podrías decirnos si a las parejas de dificultades les resulta fácil o difícil acudir a un servicio de mediación como el que tuvo ahora. desempeñado durante tanto tiempo. Y cuando acuden, ¿qué demandas manifiestan? ¿Qué es lo que pide la gente? Sí, yo quería hacer una observación. Y es que cuando han ido hablando todos y han vivido o han recibido la acogida, sonrían. La primera, no se me acuerdo tu nombre, lo dijo muy triste, no tiene acogida en los centros donde a ella le gustaría que se le facilitaran las cosas. No sé si, efectivamente, si la persona que viene con un problema, y tú lo has referido muy bien, encuentra acogida. Y la acogida siempre es un signo de amor, siempre. Aunque cobres después. Hay gente que se dedica a esto y cobra, bueno. Pero si hay una acogida, y hay una acogida sincera, es una acogida de amor, de respeto, de confianza. La persona se viene arriba, la persona empieza a contar su problema con mucha más objetividad que lo que traía. Entonces, la experiencia que tenemos en el centro de la educación familiar, cuando trabajé de acogedor precisamente, y la que he tenido después, pues, con mi hija en el gabinete, están ahí, están ahí el resultado. La acogida. Entonces, cuando esto ocurre, la gente cuando viene muy nerviosa, nos pasa como cuando venimos aquí, sabemos hoy que no vamos a hablar, pero no. Pero una vez que nos soltamos, se nos quitan los nervios, ¿no? Bueno, pues esta persona, este hombre, esta mujer, esta pareja, cuando encuentra la acogida, y insisto mucho en esto, porque aquí se ha venido hablando de parroquias acogedoras. Se ha venido hablando de curas con nombre y ha venido acogedores. Muchos de ellos son amigos míos, les conozco y comparto esa peculiaridad, esa virtud de mis compañeros. Y entonces florece, no se sabe cuándo, porque otro error que tenemos es que queremos ver el resultado inmediatamente. No, en lo divino, en lo de Dios, no sabemos, somos como los agricultores, sembramos, sazonamos la tierra, sembramos después y tal, pero ¿cuántas condiciones quedan? Si llueve, si no hay mucho viento, si no hay tempestades, si hay muchos condicionantes para que se produzca el fruto. En lo divino ocurre exactamente igual. Está en manos de Dios. Nunca sabemos cuándo va a reaccionar. Aquí aparecían ejemplos de, me estoy alargando en esto, porque estoy viendo el mismo ejemplo que lleva la respuesta. Al cabo de unos años, más o menos años, hay una respuesta. Por tanto, la desmoralización pastoral no tiene cabida cuando hay fe en la acogida y hay fe en las personas. Tienen claro, la gente cuando viene a un tema de los hijos, cuando viene a un tema del marido o de la mujer, cuando viene a un tema de pareja, tienen sumamente claro cuál es el problema. Y lo enuncian, de la manera de llegar. Entonces, es muy fácil. Lo que es difícil es la postura de, no solo el mediador, sino que los que somos mediadores familiares, también tenemos por la formación la capacidad de orientar. Por tanto, llevamos ciertas terapias en los centros. Es muy difícil navegar en ese campo, dejando libre a la persona que tiene el problema, renunciando a la tentación de dar consejos gratuitos. ¿Cuántas veces me dijeron a mí que dejar el cigarro automáticamente encendía otro? Hasta que me fumé, es que iba y me sacaron de poco, claro. Entonces, estos consejos gratuitos no los podemos dar. Ese dirigir a las personas hacia lo que nosotros queremos, tampoco lo podemos dar. Entonces, es una labor muy limpia con respecto a estimular. Me han mirado, porque yo no tengo muchísima fe en muchas asociaciones abortistas, contraabortistas o antiabortistas. Porque impresionan, porque asustan, porque lo obligan a tomar una decisión por miedo. No te lo he escuchado, no te lo he escuchado decir. Trabajas con el estímulo, las felicitaciones, una acogida. Esa mujer se tiene que emocionar, se tiene que echar a llorar. Esto, yo digo que a la gente de Pastoral, la acogida, el ola como está, es un paso. Lo tengo que agarrar, porque si no, se me toca. No, digo, bueno, yo sé que llevan muchos años con esto, no te voy a preguntar los años, para que no ponerte un compromiso. Entonces, digo, pero que en esta experiencia larga, yo creo que habrá vivido una persona más frustrante y otra más reconfortante, ¿no? Y si haces un balance de todo este periodo, ¿cómo lo describirías? ¿Te sientes agradecido por la huella que estas personas te han dejado, por la que tú no has podido dejar en ellas? Sí, incluso los que se van tristes, angustiados, porque no encuentran la respuesta en el despacho, no encuentran la respuesta en... Yo creo que esa semilla va a germinar, y va a germinar en cualquier momento. Yo nunca me he sentido frustrado, no entiendo la frustración, la entiendo, cuando veo que un párroco está preocupado, porque con todo lo que está haciendo la gente no viene a misa. Es que usted lo que está haciendo es para que venga a misa. Con todo lo que está haciendo es para que la persona crezca, se acerque a Dios, y descubra después esa necesidad de arrancar con una eucaristía, y acabar exacto con la otra eucaristía. O sea que la eucaristía tiene esa doble vertiente. Fue al obispo el primero, se lo oí decir, y me lo he aprendido muy bien. Ese, sí, ese llegar y nos pelotan. Ese llegar, llegar es auto y conmulgar. Pero esa comunión te da fuerza hasta que vuelvas. Cuando esto se entienda, la misa es importante. Si no se entiende, la misa es... La palabra no me sale ahora. Sí, entonces yo creo que la pastoral y leyendo a papas nos está ilustrando y entusiasmando y animando. Yo parezco un adolescente, cuando quiera cuentas conmigo. O sea que yo veo toda la moral del mundo. Me gustaría que hablas un poco de ese agradecimiento, ¿no? De la huella que tú has recibido y lo que has dejado. Sí, toda esta gente cambia la vida. Deja de ser soberbio. Deja de empezar a tener la última palabra. Esto es mucho de locura. ¿Eh? La última palabra es tenerla y cerrar el trato, ¿no? No. Escuchar. Y la escuchar de con humildad. Y entonces eso te acerca a una oración no farisaica. No te sientas en una silla frente al otro. Te doy gracias, Señor, porque no soy como Él. No. La humildad te lleva a decir, señores, yo, 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 ahora voy a mi caso. Yo llevo 42 años de casado. La de veces que ha peligrado un matrimonio. Crisis serias. ¿Qué te puede caer? ¿Por qué tienes que dar gracias a Dios que no eres como los demás? Te cambia, todo, todo te cambia. Si tienes un corazón abierto, todo, la mirada, el llanto, el sufrimiento, la alegría, la ilusión, la sonrisa entre lágrimas, todo eso te cambia, te hace distinto. Gracias. La realidad, que las estadísticas corroboran, nos dicen que aumenta el índice de fracasos matrimoniales, sin embargo, la familia sigue siendo algo esencial, como dice el Papa Francisco, un auténtico patrimonio de la humanidad. Y estamos convencidos de que comparte esta afirmación. Así que, te pedimos que nos digas ahora, ¿qué le pedirías tú a las familias cristianas, a nuestras comunidades, para ayudar a las familias que atraviesan dificultades? ¿Cómo podemos ayudar a que, para que estas personas intenten recuar sus heridas? Sí. En los casos de matrimonio, hay tres casos. Cuando hay una tercera persona, y ya lo dijo Lady Di cuando se separó, tres en un matrimonio son mayoría. Multitud. Exacto. Son multitud, es la palabra fracas. Entonces, aquí hay un interés creado por una parte o por la otra, y no se aviene. Está claro que no va a haber averencia, y está claro que lo que hay que plantear es cómo ayudarles en el proceso de dejar de ser pareja, pero no padres. Esto es lo que pastoralmente entendemos cuando ya la decisión está tomada, no nos compete a los mediadores ni a los asesores convencerles de lo contrario. Estarían en una catequesis, estarían en un confesionario, estarían en estos casos, no, porque deben de ser fríos, yo que digo. Pero siempre salvar lo que hay que salvar, que es esa sociedad que se constituye cuando hay hijos. El segundo caso es cuando cuando hay litigio, por ejemplo, castigo físico, cuando hay dureza en el trato, cuando hay humillación, no esperen mucho. Y además, alégrate si hay una lutura, porque vamos, puede terminar, el lavajazo puede terminar, y que el ejemplo de esos padres a los hijos no son testimoniales de ninguna manera. A mí una vez me pasó hace muchísimos años, era el oripopil daño, o sea que, hace muchísimos años, y vine con un caso de un señor que tenía un cuchillo canario atravesado para cuando se encontrara con su mujer y la llamé. Le dije, mira, cefa, que está pasando esto, que tu marido está, se levantó la falda sin pudor ninguno, y en medio de las brajas llevaba unas tijeras grandísimas. Y cuando hay una palestra señor me dice, yo no sé quién fue, ese rafaldera o algo, lo que Dios ha unido, que no, digo, ¿usted está seguro que esto lo unía a Dios? O sea, son preguntas profundas que te tienes que hacer y que muchísimas veces a mí me vuelve loco, ¿no? Me vuelve loco porque tienes un tenso canario, tienes una moral, tienes una, 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 y preguntás esto, ¿qué hago frente a esto? Entonces yo creo que hay que ser valiente y saber reaccionar. El tercer caso es la influencia. Nosotros nos formamos en mediador familiar en un método que es un método societario, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que cuando una pareja se va a separar no se van a separar ellos dos solos. Están la familia de él, la familia de ella, los amigos de él, los amigos de ella. Y hay un elemento cualificado en medio que hace todo lo posible para que esto no se resuelva. Esa es la cajueja. El chiste, hermano, lo viene. Tu marido. El marido no es, dice ese. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Ayer. ¿Y con quién? Dos o tres más que tú conoces. ¿Y qué pasó? Y ahí termina. Entonces, el envenenamiento de esta mujer cuando están, a lo mejor, en una mediación intentando resolver el tema, es bestial. Entonces, abstengámonos del juicio de la bollatura irracional, sino acompañemos, otra vez, por ejemplo, a la acogida y al acompañamiento. Pero digo yo que habrá experiencias donde se reconstruyen esas parejas, se salen esas heridas, ¿no? Digo, por terminar con algo un poco más reconfortante que intercambiarnos navajazos y esas cosas. En la mayoría de los casos, sí. En muchísimos casos. ¿Por qué? Porque se minimizan enormemente. Vamos a ver, cada uno trae un diablo, trae un relato. Conseguido. Entonces, la costumbre, el método la aconseja, recibes primero a uno y luego recibes al otro. Y cuando escuchas primero, bueno, tú has tomado unas notas y tal, y entra el segundo, sale el primer y entra el segundo. Y cuando escuchas el segundo, le dices, miren, ¿usted es el marido o la mujer de la que salió? Porque el relato es completamente distinto. Entonces, tenemos una técnica para aparchar esos dos relatos que están envenenados y encontrar un tercer relato que se va encontrando entre los dos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que su marido le sonrió? ¿Cuándo fue la última vez que usted le hizo una comida a su marido que es la que le gusta? Y entonces, es empezar a hacer una especie de acercamiento y elaborar un relato distinto al que traen. Y entonces, ese sí es común y puede llegar a la puerta. Estoy esperando mucho la profesión. tú estás jubilado. Que digo que antes tú mismo nos decías que tu propia experiencia matrimonial habías tenido crisis muy importantes, ¿no? Entonces, quizás yo percibo un poco la idea que tiene que ver también con lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte, ¿no? De que, bueno, cuando tengo una dificultad, pues, cierro esta larpeta y me voy a otra, ¿no? En cambio, muchas de las familias que están en nuestras comunidades, pues, tienen una experiencia exitosa en su compromiso familiar, ¿no? Es decir, ellos también han tenido su crisis y han seguido adelante, ¿no? Y sin embargo, eso se visibiliza poco, pues, un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que los jóvenes vean que hay algo más de usar y tirar que hay otras alternativas. ¿Crees que en ese aspecto las familias tendríamos que ser un poco más no sé cómo decirlo, más comunicativas con respecto a cuál ha sido nuestra historia, honestamente, con sus dificultades también? Yo me he visto a los ovejas a los tantas veces que les digo que divorciarse no es la panacea. No es la panacea. Si tú puedes resolver, y esto, para que ustedes que son agentes pastorales, por lo aplique, si se puede, de alguna manera, enviado en confrontación, incluso, se puede llegar a acuerdos, es lo ideal. Porque ahí se salvan muchísimas cosas. No es, como decía antes, no es misión, sobre todo, del mediador que tiene que ser una persona totalmente neutral. No es misión del mediador, pero sí, de los agentes de pastoral. Y yo, pues, ejerzo agentes de pastoral y ejerzo, pero, sin embargo, me cuido muy mucho también de imponer mi voluntad, sobre todo, amenazando con el miedo o el temor o el escándalo o esa, ese que dirán, no, 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 la realidad. La realidad es la que cambia a las personas de mal a bueno. La falsedad no la cambia. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Y yo creo que este es un abrito que nos hace falta aprender muchas cosas. Yo creo que quizás hemos vivido muy bien los miedos de los laureles y nos hace falta esa humildad que él decía antes. Bueno, antes de concluir esta parte, ahora vamos a invitar a Loaria que se nos acerque para que nos cante uno de sus temas. Ella es que se nos acerque